Es amor lo que siento por ti Que la duda no quepa en tu mente Es posible querer tanto así Te aseguro amarte por siempre Solo falta que digas que sí Pero tú no haces caso de esto Que yo siento y te burlas de mí De este pobre pero con sentimiento Es amor, es amor, es amor Lo que siento aquí dentro del pecho Y esto es lo que me haces sentir No te importa este sufrimiento Es amor, es amor, es amor Lo que cambias y es por dinero Ya no sé que te arrepentirás De dejar este amor que es sincero Y que se oiga bonito con Pernesto ¿Quién te quiere? Es amor, es amor, es amor Lo que siento aquí dentro del pecho Y es todo lo que me haces sentir No te importa este sufrimiento No te importa este sufrimiento Y es amor, es amor, es amor Lo que cambias y es por dinero Pero sé que te arrepentirás De dejar este sufrimiento De dejar este amor que es sincero No te importa este sufrimiento No te importa este sufrimiento No te importa este sufrimiento Gracias.